Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal en esta ocasión les traigo otro diseño para esta navidad en tonos cafés voy a estar utilizando lo que vienen siendo estos dos acrílicos color café y el color pardo de esta colección de Fantasy Nails que es la colección Paris y este voy a estar utilizándolo como ya saben el pincel de Figa Carlo que es el número 8 vamos a empezar para no hacerlo tan largo y aburrirlas vamos a comenzar con lo que viene siendo el acrílico en tono café y lo vamos a colocar en área de peralte y lo vamos a difuminar hacia punta, hacia toda la uña o sea, vamos a hacer toda la uña con este color lo que me he fijado en estos acrílicos igual que uno rojo que les mostré en el video pasado es que tienen mucha pigmentación están muy muy padres porque cubren perfectamente bien con una sola perla no tienes que andar poniendo perla tras perla entonces cubren muy bien y te ahorra tiempo recuerden que también antes de poner acrílicos pigmentados como yo en este caso hay que cubrirse su uña con una capita de acrílico cristalino antes de aplicar el color y así vamos a evitar pigmentar nuestras propias uñas o las uñas de las clientas hay que tener eso en cuenta para no pigmentar las uñas como pueden ver ahí ya está el color café en el próximo dedito que es el del anillo vamos a poner el color pardo que este es como un blanco con destellitos lo vamos a aplicar y lo vamos a difuminar de igual manera hacia la punta casi como están viendo ahí vamos a agarrar otra perla y lo vamos a colocar en área de cutícula tratando de no tocar piel y ya saben que si la tocan hay que limpiar de inmediato esa área para que no haya levantamientos como yo en este caso se me escurrió un poco el acrílico ya que está haciendo un poco de frío y nos batalla para secar y para auto-nivelarse solo pero aquí como pueden ver ya la limpie bueno en el siguiente dedo vamos a poner lo que viene siendo el color cafecito de igual manera lo vamos a poner en área de peralte y lo vamos a difuminar hacia punta con suavidad para no engrosar nuestro trabajo y para que no vaya quedando estructuradamente o bien acomodado el acrílico y así no va a tallar a la hora de limar vamos a poner otra perla en área de cutícula y de igual manera lo vamos a esparcir hacia los lados tapando toda nuestra uña y difuminando muy bien hacia punta así como pueden ver bueno chicas una vez que hayamos tenido las uñas preparadas vamos a empezar a encapsular vamos a agarrar una perla de tamaño considerable y la vamos a aplicar en área de peralte como están viendo aquí como están viendo aquí vamos a difuminar con cuidado y suavemente hacia la punta presionando bien nuestro acrílico para sellar o para que no nos queden bordos lo vamos a difuminar y después vamos a agarrar otra perla y la vamos a colocar en área de cutícula un poco más pequeña de igual manera vamos a esparcir hacia los lados y difuminamos hacia punta siguiendo bien el área con la punta del pincel y difuminando por último vamos a poner una perla en área de punta y la vamos a difuminar hacia cutícula así como pueden ver ahí bueno, chacariana después de limado y pulido vamos a hacer una tercera dimensión en el área del dedo del anillo vamos a agarrar una perlita de acrílico rojo y lo vamos a colocar en esta área siguiendo vamos a colocar otra a un lado esto es para hacer una tipo nochebuena vamos a partir a la mitad y a 45 vamos a aplastar y vamos a jalar hacia punta van a ser sencillitas no es tan dificultoso este vamos a hacer lo mismo con la siguiente perla vamos a aplazar a 45 abriendo y jalando vamos a poner otras dos perlas y vamos a hacer lo mismo después de haber formado los cuatro pétalos vamos a agarrar una perlita del acrílico café y lo vamos a colocar en el área del centro de esta nochebuena así como pueden ver ahí y vamos a hacer lo que viene siendo otra nochebuena más abajo vamos a agarrar cuatro perlitas y vamos a hacer las perlas y vamos a hacer el mismo procedimiento la vamos a abrir la vamos a aplanar a 45 hacia los lados y la vamos a jalar este procedimiento lo vamos a hacer con las cuatro perlas una vez ya he hecho las dos nochebuenas vamos a rellenar toda la uña con florecitas básicas en color cafecito en toda la uña pues bueno chicas ya una vez estando así he hecho gel y les mostro el resultado y pues bueno chicas así es el resultado que queda en estas uñas navideñas en todos los cafés y pardos espero les haya gustado se suscriban al canal si no se han suscrito comenten dejen un like y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar se despide amigos de buoneos y nos vemos hasta un próximo video chayito